Mami Manuela Soy tu lo que tengo, prima mí yo se lo doy Pa' mi, mamuela, yo se lo doy Soy tu lo que tengo, prima mí yo se lo doy Pa' mi, mamuela, yo se lo doy Pa' mi, mamuela, yo se lo doy Pensaba la tonta, pensaba Que yo por ti me moría Era por entretenerte Mientras Manuela venía Me voy por la calle del aire Hasta la carbonería Mami Manuela Mami Manuela Mami Manuela Todo esto lo que tengo prima mil yo se lo doy Mami Manuela yo se lo doy Fátima, 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 yo se lo doy Lo que te gusta la calle, la calle del remolino, donde se reímos lineas, tu corazón con el mío, te voy por la calle del aire. Hasta la carbomería. Mami Manuela, Mami Manuela, Mami Manuela, Mami Manuela, todo y todo lo que tengo prima ni yo se lo doy. Mami Manuela, yo se lo doy, Mami Manuela, yo se lo doy, Mami Manuela. Mami Manuela, yo se lo doy, Mami Manuela, yo se lo doy, Mami Manuela. Yo me voy contigo, ay, yo me voy contigo, ay, yo me voy contigo. Yo me voy contigo, ay, yo me voy contigo, ay, yo me voy contigo. Que mira, yo me voy contigo, ay, yo me voy contigo, ay, yo me voy contigo.